Una pollería situada en la calle Benito Juárez en la congregación Anáhuac, sector conchero de Pueblo Viejo, descarga directamente los residuos diarios en un canal pluvial. Habitantes de esa zona precisaron que es lamentable esta situación ya que genera un alto grado de contaminantes. María Eugenia Meléndez Guerrero, vecina afectada, denunció que los olores que generan las descargas son insoportables, además de que van directamente a las aguas del río Pánuco. Esa cosa huele horriblemente feo. ¿De dónde proviene la descarga? De aquí de los pollos Gabriela. Según esta zanja la hicieron por los desagües, lluvias y todo eso y pues ya se están dando cuenta que no es así. ¿Se la ocupan para tirar sus descargas? Sí. ¿Qué es lo que arrojan? Yo me imagino que es donde lavan los pollos. Las vísceras. Pues no sé, en realidad no sé, pero es de ahí, de los pollos. ¿Esto genera mucha contaminación aquí para ustedes? Desde luego que sí. O sea, es este, aparte de la contaminación en general, o sea, es muy insalubre. Esto es una insalubridad muy grande. Pidió la intervención de las autoridades para remediar este problema que afecta a numerosas familias. Pues que se arregle o no sé, que se tape o de plano que ellos hagan su una cisterna o no sé cómo le... Que tengan su propia descarga ahí. Sí, exactamente. Ajá. Este es un canal pluvial que está conectado directamente a las aguas del río Pánuco. Se supone que debería ser utilizado exclusivamente para las aguas de lluvia. No es una descarga de drenaje. Sin embargo, como podemos ver, las personas de la negociación del establecimiento que vende pollos conectaron con tubería de PVC para que los residuos de lo que ellos realizan de los pollos, pues vaya directamente a este vaso lacustre y contamine. Aquí se pueden ver las tuberías que, por cierto, en algunos tramos no están bien conectadas. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.